¡Hola chicas! ¿Cómo están? Aquí les traigo el video que tanto han esperado de los esmaltes semipermanentes. ¿Cómo es la aplicación? Voy a estar poniendo un antiséptico en todas las uñitas. Estas son uñas naturales, chicas. Natural, natural, nada de postito. Y a esta chica le crecen hermoso. Vean cómo las tiene. Así que ahora sé que qué envidia. Pero me encantan sus uñas, chicas. Y pues le vamos a poner un esmalte semipermanente. Vamos a humedecer las uñitas con antiséptico. Y una vez ya humedecido esto, pues voy a empezar a empujar con un empujador de cutícula. Empujar la cutícula. Ella tiene mínimo, pero le vamos a quitar todo el poquito perigio que tenga la uñita. Ya les había comentado que les quería hacer este video, chicas. Les saqué los esmaltes para mostrárselos. Se los voy a dejar aquí abajo en la caja de información esa compra que yo hice donde saqué esos esmaltes. Y también les voy a dejar el video de unas uñas que yo me hice con acrílico y que me puse también esos esmaltes semipermanentes. Les voy a dejar los links abajo para que vean los demás colores, chicas, que tengo para que vean ustedes cómo son esos colores. Ahora, con una lima que ya esté gastadita, chicas, de esas que ya casi no usamos porque están muy, muy gastadas, que no tienen mucho filo. O sea, prácticamente están muy, muy suavecitas. Vamos a limar lo que es la uña. O no se le va a llamar limar, se le va a llamar quitar el brillo natural de la uña. ¿Para qué? Para que esto nos ayude a una mejor adherencia del gel semipermanente para que quede perfectamente adherido y no se nos levante rápido ese esmalte. Entonces lo vamos a pasar uniformemente por toda, toda la uñita que quede, que se le quite todo el brillo, que quede toda opaca, chicas, sin nada, nada de brillito. Y bien, como notan, una vez que ya limamos todas estas uñitas, la chica ya no las quería de ese largo, las quería un poco más cortitas, así es que pues decidimos cortarlas. Qué lástima, ¿verdad? Porque ya estaban largas. Pero es que le crecen muy, muy rápido, dice. Entonces no quería que le crecieran más de lo que ya las traía. Entonces se las cortamos a la mitad y tienen que hacer un corte un poquito más largo de lo que lo van a dejar, chicas, para que a la hora de limar la uñita no se les vaya de más y no quede el largo deseado de la clienta. Entonces con la misma lima que ya tenemos, que no tiene mucho filo, vamos a limar para bajar, para rebajar, chicas, vamos a dar sobre los dos lados de la uña de la lima, así como le estoy haciendo. Y cuando ya vamos a terminar la uña, solamente vamos a dar para un lado, chicas, porque si no vamos a dejar abierta esa uñita y le vamos a causar un daño a la uña y no queremos ese daño. Queremos que la uña le dure mucho, mucho tiempo. Entonces tenemos que limar hacia un lado nada más para finalizar el limado de la uña. Aclaro, nada más para finalizar el limado de la uña y para rebajar vamos a dar para los dos lados, chicas. Y bien, eliminamos un poquito de puntas y pues miren, chicas, ya quedaron más rebajaditas las uñitas, pero se le ven perfectas así de largo también. Después de la lima vamos a utilizar un buffer para bafear toda la uñita y quitar los filos y dejar un poquito más lisa la superficie para aplicar el semipermanente. Chicas, un tip, no dejen que su clienta se toque la uña para nada después de que ustedes hagan este procedimiento. ¿Por qué? Porque el gel se les va a abrir, chicas. No se les, no les va a quedar bonito. Entonces eviten, eviten por favor que su clienta se toque las uñitas. Vamos a aplicar primer. Yo aplico primer en toda la uña y, chicas, que lo aplican solamente en las orillas, pero yo lo aplico en toda la uña como cuando vamos a aplicar este... ¿Cómo se llama? Un acrílico. Yo lo aplico de esa manera en toda la uñita. Dejo que seque y una vez que ya esté opaco voy a poner este color de esmalte semipermanente que es como un nude un poco fuertecito. Es un rosadito pero como nude fuertecito, algo así. Y fíjense cómo le vamos a hacer, chicas. Si notaron limpie un poquito la brocha. ¿Por qué? Porque vamos a poner una capa súper delgadita, chicas. Porque si la ponemos gruesa no nos va a agarrar bien nuestro semipermanente. La vamos a poner delgadita. Que se vea transparentosita no importa porque vamos a poner doble capa. Y lo que me gusta de estos geles en esmalte, chicas, si notan es que no ponemos una base, entonces nos facilitan más la aplicación. Así como no perdemos tanto tiempo tampoco. Sí pueden poner una base, claro que sí, pero es ideal para que no pongamos la base. Entonces nos queda súper bien también, aunque no pongamos la base. Porque no hay una base para este semipermanente como otros semipermanentes como el de Organic, el de Madame Glam, algo así, no sé cómo se llama. Y otros que hay, chicas, que no, pues me evitaría, me voy a evitar el tiempo mencionándoselos. Pero miren, así cuatro deditos y metemos a la lamparita. Si notan ahí en la puntita como que se recorre el gel, entonces tenemos que dar un toquecito final. Y justo cuando ya damos ese toquecito en las puntitas, es meterlo rápido a la lámpara para que no se vuelva a recorrer, chicas, el esmalte. Lo vamos a curar por 30 segundos en la lamparita LED. Sacamos y ponemos la segunda capa. Esta capa sí ya va a ir un poquito más gruesa, chicas, para que quede el color exacto que está en el de la botella y que nos quede bien, bien chulo ese esmalte, bien parejito. Chicas, a veces siento que hablo demasiado, pero si no hablo rápido el video se me va y ya no alcanzo a explicarles bien el paso, más cuando estoy haciendo este tipo de videos así como, como de tipo reseña de cómo ustedes pueden aplicar los esmaltes. Estos esmaltes prometen, chicas, que una durabilidad en las uñas naturales, sin acrílico, en las uñas naturales, de 15 a 20 días y después te tienes que volver a cambiar el esmalte si tú ves que está dañado. Pero supuestamente es un esmalte semipermanente que te puede durar hasta 15 a 20 días, ideal para las chicas que no quieren estarse pintando las uñas diario. Entonces este es para eso, lo pueden hacer también en uña acrílica. Chicas, al último ponemos este top gel o top coa gel para que es el finalizador como el finish gel es este de la misma marca y lo limpiamos con alcohol. Se me borró de aquí en adelante, chicas, estos pasos, se me acabó la pila de la cámara o más bien se me llenó la memoria y ya no pude seguir grabando. Entonces les voy a dejar unas fotitos al final de cómo quedó. Curamos el lámpara por 30 segundos otra vez, limpiamos con alcohol, ponemos aceite para cutícula y aquí está el resultado final, chicas. Esa fotito la tomé con otra cámara porque como les digo se me llenó la memoria y pues ya no pude con la misma, así es que salió un poquito borrosa. Y como no tan puse una florecita en 3D de acrílico color blanco. Eso es todo, chicas. Espero les haya gustado el video. Se suscriban, me regalen un like, lo compartan, me ayudarían muchísimo. Las quiero mil y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal!